Yeah, oasis, let's go, let's go. Trato, trato y queda nada, peleamos otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Trato, trato, a veces me habla, y a veces no también, porque como un bebé. Y solo dame un break, 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 creo que tú jodas como la ley, no digas de nuevo que trátame bien. Yo no estoy pa' pleito, baila que yo me deleito, al ritmo de mi canción. Claro que tienes razón, yo no voy a discutir, mejor te empiezas a repetir, pa' que te voy a mentir. Androx y P. Y yo le bailo pa' mi, baila pa' mi. Me gusta la manera cuando mero me ve así. Así que baila pa' mi. Me gusta la manera cuando mero me ve así. Baila pa' mi, bailo pa' mi. Me gusta la manera que tú lo me proviens blah 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 Baila pa' mi, baila pa' mi, blah, 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 blah. No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Que me quieres para mí Dale, dale Yankee Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chisme me lo sumo Tu opinión voy a quemar No estoy hablando de huelga Pero tú eres lo oficial Esperando por ti a ninguna le hable Estoy en libertad y no le he dado cable Con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera Te doy tabla si me pides madera Me dice Colón gastando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Que tú me tienes que copiar Ay, yo Dime lo manica Y a pelear A pelear E perto, dale, Après Duro contra la pared México en la zona